El día de ayer a punto de las 10 de la mañana fue a la asamblea del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional y ya se designó la presidencia del partido del nuevo comité y fui elegida por unanimidad. Bueno, ya estamos formando todo nuestro plan de trabajo, como siempre les he dicho, vamos a salir a atender a toda esta gente que ha confiado en nosotros. Y es continuar con nuestras brigadas, salir a recibir las peticiones de los ciudadanos y pues más que nada es eso, atender a los ciudadanos que todo este tiempo han confiado en nosotros. Pues es un orgullo para mí que ahora se nos dé la apertura a las mujeres y a los jóvenes también y que podemos llevar a cabo la dirigencia de alguna institución y en este caso del Instituto Político. Pues bueno, es un honor para mí y sabemos que las mujeres somos capaces de esto y de muchas más.